¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y ¿qué tal? ¿Cómo ven este bronceado impresionante? Pues sí, me tomé unos días, por eso fue que no les subí muchos videos en las semanas anteriores pero ya estoy de regreso y con muchísima energía, así que vamos a empezar con el video del día de hoy Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento, yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal En el video del día de hoy te traigo un unboxing, ya que hice un último pedido en el ciclo número 4 así que te lo quiero enseñar La caja es muy pequeña porque a la mera hora me estuvieron encargando algunas cositas y como siempre te enseño un poco la caja En la parte de enfrente todavía nos trae las leyendas de bioseguridad para poder recibir nuestro paquete y hacer entrega de nuestros pedidos y como te menciono, pues la caja es muy muy pequeñita así que vamos a ver qué fue lo que estuve encargando Les cuento que la caja viene un poco revuelta, por no decir bastante y como primero viene mi factura, que viene toda hecha un chilaquil también viene mi natura y les adelanto un poco, son muy muy pocas cosas pero todos son pedido y me estuvieron encargando este perfume masculino Urbano Nox que viene así bueno, más bien me estuvieron encargando los dos este es Nox y este es Recrea y bueno, tienen un aroma bastante rico fíjense que nunca me había acercado a estos perfumes y creo que hace como dos o tres ciclos si mal no recuerdo mi esposo se los estuvo encargando y nos gustaron mucho y bueno, se presentan así cada uno contiene 100 mililitros así que creo que valen muchísimo la pena tienen un aroma bastante fresco masculino, un tanto juvenil también me estuvieron encargando les cuento que aquí me estuvieron encargando el kit donde venía la manteca junto con esta leche de baño pero como saben la manteca nunca estuvo en existencia en el ciclo así que solamente estuve encargando esta leche de castaña es una leche súper súper rica contiene 200 mililitros el aroma es súper súper agradable así que bueno, pues me estuvieron encargando esta y por último me estuvieron encargando esta torre de pinceles les cuento que esta yo no la he probado pero algunas de mis clientes las han pedido y yo la verdad es que no sé qué tal funcione y como vi en la revista era último ciclo de esta torrecita por último les cuento que me está llegando la revista del ciclo que está corriendo en estos momentos que es el ciclo 5 yo sé que les debo la reseña de este corrector y bueno, ya me estaré poniendo al corriente y también tenemos la revista de Día de Madres de regalos y bueno, de esta también ya se la subí la verdad es que está bastante interesante tengo ganas de probar algunos productos que de hecho ya se los estaré enseñando porque ya hice mi pedido obviamente del ciclo 5 en donde estuve encargando algunos productos de Kit Deliver y les voy a ser sincera me estuve arriesgando y encargando algunos que yo siento que a lo mejor no van a ser de mi total agrado pero bueno, los quiero probar y ya les estaré contando más adelante qué tal me parecen y bueno, pues esto sería todo por el video del día de hoy yo espero que te haya gustado, te haya servido también si quieres formar parte de Natura te invito a que me mandes un mensaje te voy a dejar aquí abajo mi número de Whatsapp para que te comuniques conmigo y yo con muchísimo gusto te dé toda la información recuerda que yo te quiero mucho y nos estamos viendo para la próxima bye